Tras la aprobación de resultados para la elección de gobernador, el Consejo General del Instituto Claxcalteca de Elecciones entregó la constancia de mayoría al candidato de la coalición de los partidos revolucionario institucional, verde ecologista de México, Nueva Alianza y socialista, Marco Antonio Mena Rodríguez. En una sala saturada por la presencia de representantes de los medios de comunicación, la presidenta del Consejo, Elizabeth Piedras Martínez, hizo entrega del documento con fundamento a la ley correspondiente. En términos del punto tercero del acuerdo IT-CG 286-2016, le hago entrega de la constancia de mayoría al ciudadano Marco Antonio Mena Rodríguez, que lo acredita como gobernador electo del estado de Tlaxcala. Marco Antonio Mena Rodríguez recibió el documento y agradeció a los consejeros y consejeras su trabajo durante el presente proceso electoral. Posterior a la entrega, el Consejo General declaró receso indefinido para reanudar la sesión y resolver la asignación de diputaciones por mayoría relativa y declaratoria de los partidos políticos que no obtuvieron el 3% de la votación. Leonel López, Sistema de Noticias.